No para vos y nadie más Estás temblando de miedo La exultación se puede más No sabes a dónde estás Hoy tu banda sonará Y escucharás al genio Ven las estrellas en el piso de hoy Y el sonido en el pared Te dirá bienvenido al club Esto ya comienza a buracar ¡Gracias! ¡Gracias! No para vos y nadie más Estás temblando de miedo La exultación se puede más No sabes a dónde estás Hoy tu banda sonará Tú y escucharás al genio Ven las estrellas en el piso de hoy Y el sonido en el pared Te dirán bienvenido al club Esto ya comienza a buracar ¡Gracias! ¡Gracias! Amén.